Una aventura que termina dentro de tres meses. Hoy es 6 de marzo y las elecciones son el 6 de junio. Las campañas, pues ahí van. Digamos que ahí van. Nada especial, nada fuera de lo normal. Todas las mismas promesas de siempre. Pero si tuvieras la oportunidad de estar un minuto, un minuto, con algún gobernante, algún candidato, ¿qué le pedirías? Esa es la pregunta. Esa es la manera en cómo vamos a empezar este segmento. Tienes un minuto y tienes oportunidad de hablar con el candidato a una presidencia municipal, a una diputación local o a un diputado local. ¿Qué le pedirías? ¿Qué le preguntarías? Con base en esa pregunta tenemos que llegar a una respuesta. Y la respuesta es que prácticamente nadie sabe exactamente qué hacen esos personajes. Pero ese no es el problema, sino que ellos mismos tampoco lo saben. Y ese sí es un problema. En términos reales, un presidente municipal arregla los temas relacionados con el municipio. Es decir, los servicios básicos. Ya lo dije varias veces. Recoge la basura, prende y apaga las luces, tapa los baches. Entonces, en casos muy específicos de seguridad, pues se encarga del patrullaje y deber, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que hay una parte que se llama negocios. Y esta parte es donde, ahora sí que agarremos la palabra negocios y la ponemos en otro lado. Un diputado local, pues hace leyes locales y gestiona asuntos locales. Es decir, representa a un distrito local y ese distrito tiene diferentes problemas. No es lo mismo ser, no sé, presidente municipal de una gran ciudad de un millón de habitantes que ser presidente municipal de un lugar que tiene 30 mil habitantes o ser presidente municipal de un lugar que tiene 10 mil habitantes. Lo mismo pasa con los diputados. No es lo mismo representar un distrito industrializado y habitado que un distrito agropecuario con poca gente. Pero aún así están metidos en la jugada. Y ganan lo mismo. Y están representando a lo mismo. Y el diputado federal, pues es exactamente lo mismo. Representa un distrito que tiene, pues, distintas maneras. Inclusive hay distritos que comparten varias entidades. Entonces es difícil. Pero además de defender un distrito, defiende una circunscripción y ya esto se va haciendo un verdadero relajo. En realidad vamos a votar por algo que no sabemos y generalmente por gente que no conocemos. No sabemos su trayectoria. Es difícil a la mera hora. Ni siquiera vamos a saber quiénes son los candidatos porque a la mera hora, dentro de tres meses, cuando nos enfrentemos a la boleta, pues te vas a encontrar nombres de gente que nunca en la vida has oído. Aunque estés muy metido en el tema local, porque a final de cuentas son más elecciones locales que federales, aunque estés metido en este asunto, te cuesta trabajo entenderlo. De las entidades donde hay candidato a gobernador ocurre exactamente lo mismo. O sea, ¿qué hace un gobernador? ¿Qué hace que no lo hace un presidente municipal, que no lo hace un diputado local y que no lo hace un diputado federal? Pues en términos reales ejecuta. Es un señor o señora que ejecuta, por eso son del poder ejecutivo, una serie de acciones y gestiona a través de tres puntos. Gestiona con los diputados locales, gestiona con los diputados federales y gestiona con, pues, el gobierno federal, secretarios y hasta el propio presidente. ¿Gestiona qué? Regreso a la palabrita que les sacaba, que la teníamos guardada. Negocios. Aunque nos cuesta trabajo entender qué hace cada uno de ellos y cuál es la diferencia. Es decir, si yo tengo un problema, por eso me interesa saber cuáles son sus problemas, a qué le contarían a, si tienen chance, a ese gobernador, a ese diputado federal, a ese diputado local, a ese presidente municipal. O sea, si tienes un problema, yo, yo, lo voy a convertir, bueno, no yo, Leonardo, sino el señor o señora que gane, lo voy a convertir en un negocio. Esa es la palabra clave de todo este asunto. Negocio. Un negocio que tiene que ver con cosas tan, vamos a llamarlas, simples, como tapar un bache, tan complicadas como hacer un puente, tan elaboradas como hacer una super avenida, o tan grandotas como para hacer un trenesote. El chiste es sacar raja de ese problema y hacer un negocio. Yo voy a hacer un negocio. No me importa cuál sea tu problema, yo lo voy a convertir en negocio. ¿Cuál es tu problema? Es que yo tengo un problema con la escuela. Bueno, yo voy a hacer un negocio con eso. Voy a convertir tu asunto en un negocio donde tengo forma de hacer licitaciones amañadas, hacer adjudicaciones directas, conseguir un presupuesto, realizar algún convenio, poner cosas en comodato, facilitar una serie de cosas. Por eso no nos debe de sorprender, sorprender, aunque sí asustar, que al inicio, o sea, apenas está iniciando todo esto, y ya hay candidatos que han sido violentados, que están muertos, asesinados, para que me entiendas. Este mismo y lamentable fenómeno se presentó entre 2017 y 2018. Según recuerdo, sería cuestión de buscar la cifra ya final, pero según recuerdo, lo que decían aquellos años, eran más de 100 distintos candidatos, es decir, el que se reelegía, el que era aspirante, el que era candidato formal, etcétera, etcétera. O sea, una violencia política tremenda. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Quién sale mal o quién sale bien en todo este asunto? Regresamos a la palabra negocios. Ahora, ¿con quién van a hacer negocios? Ahí viene una parte fundamental. En muchos lugares, si acaban de dar un reporte en la mañanera, con la encargada de seguridad, hay municipios, hay ciudades, hay alcaldías, hay estados que están de alguna manera codo a codo con grupos organizados. ¿Por qué? Por la palabra negocios. Así de sencillo. Y los ponen y los quitan. Y no necesariamente en los grandes puestos. Imagínate ser el encargado de licencias. No necesitas ser presidente municipal. Encárgate de las licencias. No necesitas ser gobernador. Encárgate de la inspección de mercados. Ya con eso tienes. Cada uno de ellos, cada uno de ellos actúa como una especie de pirámide. Desde el pequeño municipio, desde el pequeño estado hasta el gran país. Como una especie de pirámide. Es decir, el de abajo le da al de acá, el de acá le da al de acá, el de acá le da al de acá, y el de acá le da al de acá. Y es una repartidera. Todo eso se llama corrupción. Todo eso se llama negociación. Y todo eso es lo que va a pasar de aquí al día 6 de junio. No te cumplen las promesas, sino que ellos quieren saber cuál es tu problema para que yo empiece a negociar tu problema y eso, tu problema, convertirlo en algo. ¿Qué le pedirías a ese diputado, a ese presidente, a ese gobernador, a ese diputado federal? Lo que le pidas, te lo va a hacer negocio. Y eso, a mí, ya me tiene hasta la M. Tú, ¿de qué estás hasta la M? Hasta la M para que me entiendas.